¡Fuera, dos, tres! ¡El abrazo fuerte es todo! ¡Esa marcha que se venga! ¡Esa marcha que se venga! ¡¡Fuera, dos, tres! ¡Va a poner el reto, dos! ¡Ay, no me des, una vez pisto! ¡Ahí les va algo! ¡Fuera te pudo! ¡Gracias! 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 No se le posiciona A mi hijo le gusta mucho Esta selección Bonito volver para todos ustedes Es algo que veo más o menos así Así ¡Gracias! 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 Ese amor Ya no tiene de miedo Me estará A dos a uno mal Pues yo sé Que ya no te quiero Aún Aún Uno sin final Porque me lleva Me lleva Me lleva La angustia Y no Vuelvo vivir Porque me queda Me queda Por dentro Saber Te quiero 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 A pesar A pesar De mi tiempo Sin saber Sin saber Si tú tienes Tristezas O quizás Te quiero 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 Porque me lleva, me lleva, me lleva la angustia Y no puedo vivir Porque me quema, me quema, me quema Por dentro saber que te perdí Y no puedo vivir 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 Y no puedo vivir